genoveva casanova podría estar a punto de dar una exclusiva en hola su revista de cabecera que no lecturas y la mujer de la que el rey carlos tercero dijo que era muy guapa esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos queridos amigos en estos momentos se baraja y se dice de todo hay un totum revolutum y de eso va este bonito vídeo y es que pese al creciente interés de los medios locales daneses en este escándalo de las fotos de lecturas la calma se ha instalado en la nación escandinava y mary donelson pasaba a adoptar un perfil bajo mientras federico sonreía y proseguía prosigue su agenda en solitario en nuestro país en españa sin embargo el asunto de las fotos sigue coleando y lo que te rondaré morena convirtiéndose en el tema habitual de las tertulias del corazón que tratamos además nosotros simples mortales de entender todas las incógnitas que plantea este afer royal rosa que explotaba hace poco más de una semana y todo toditito todo queridos amigos son interrogantes a medida que transcurre el tiempo a pesar de que la casa real danesa ha cerrado el chunami con un pacto de silencio del never explain never complain británico aunque hubo un comunicado recordemos blindando al heredero y tal que hoy 16 de noviembre además de que se estrena de crown en la jornada cinegética que se desarrolla en los terrenos de la corona danesa la reina margarita decidía recibir tan solo al rota danés y excluir al resto de la prensa a pesar de que como tradición sí que había jornada de puertas abiertas y todo como decimos para proteger a su primogénito a su sucesor de las nada apetecibles preguntas sobre el escándalo pero se van sabiendo algunas cosillas queridos amigos para responder al enorme aluvión de preguntas que nos seguimos planteando como se conocieron de que vive casanova si nadie sabe dónde trabaja y tampoco es un personaje de la prensa por lo tanto no vive de las exclusivas hasta ahora claro donde se refugió el día que saltaba a la exclusiva de lecturas porque deciden pasearse sin tapujos ni pelucas ni bigotes ni gafas para pasearse por donde más gente hay en madrid fuera de la puerta del sol callado la gran vía lo primero que saltó a la información que explotaba hace una semana fue quien dio el soplo a lecturas sobre el que hay vídeo en este canal por cierto les aconsejo verlo pero vamos desgranando la cosa para comprender este extraño emparejamiento del heredero danés y la ex de caetano martínez de irujo un emparejamiento que está claro que se ha roto la cosa es que yo me he enterado queridos amigos de que genoveva casanova vino a españa ya por el año 2000 a cursar una licenciatura becada por la universidad de sevilla y es en jerez de la frontera cádiz donde genoveva conoce a su futuro marido que es jinete además de los títulos nobiliarios que tiene por la casa de alba caetano martínez de irujo allí comienzan su idilio y ese es el punto de partida que nos lleva hasta hoy sin embargo y a pesar de que a la duquesa de alba cayetana de alba parecía haberle caído en gracia genoveva madre de dos mellizos madre de los mellizos luís y amina la pareja se termina divorciando dos años después y cayetano declararía tiempo más tarde que él estaba tan interesado en ligar que le había sido infiel a su mujer y ese fue el motivo de su ruptura y en españa que dios amigos todos sabemos que cayetano es un caballero y que ha salido a defender estos días a genoveva diciendo muy enfadado que dejemos de informar de estupideces así que está clara pues la postura del menor de los alba y también ha publicado el diario de sevilla la ciudad del corazón de la casa de alba y que conoce muy bien a la mexicana porque allí la han conocido que sigue asistiendo a la feria de abril etcétera etcétera y que la es de cayetano es no sólo muy guapa sino muy educada disfrutona esa es la palabra y que encaja perfectamente en los ambientes selectos donde cayó desde que desembarcar en españa que es divertida que canta rancheras aunque sabe que no lo hace muy bien que digamos pero ella sabe ser vista como el alma de la fiesta todo dentro de la exquisita educación que se requiere para ser una invitada perfecta y una invitada disputada es más en esos dos años con los alba genoveva conoció al entonces príncipe de gales el hoy rey carlos tercero de inglaterra que comentó al verla que la duquesa de alba no le había dicho lo guapa que era su nuera esto lo ha dicho ahora una amiga de la mexicana por otro lado se está publicando sobre la complicada situación económica y financiera de genoveva casanova que podría haberla llevado a tratar de relacionarse con altos perfiles para aliviar esas delicadas finanzas ya que no se le conoce trabajo por el que pueda percibir salario alguno como sufraga su alto tren de vida esa podría ser otra de las preguntas queridos amigos y clave fundamental que diera como resultado esta relación sorprendente de genoveva y federico de dinamarca y a la espera de lo que publique lecturas en exclusiva que viene algo también mañana creo alessandro lecchio que quienes alessandro lecchio pues es un personaje que se conoce en españa comenta en alguna televisión pero para los no españoles diré que es pariente del rey felipe sexto porque la abuela de lecchio era hija de la princesa beatriz de borbón una de las hijas de alfonso 13 y él dice que casanova estuvo invitada en una cacería en austria a la que acuden royals sin sus parejas solo ellos pero con las acompañantes que deseen y aunque dice que fue allí donde se conocieron sin embargo genoveva acudió acompañando a otro señor pero sin embargo fue con el heredero con quien estableció una relación que llevó a federico a viajar a madrid para reunirse federico de dinamarca y genoveva casanova se conocieron en una cacería esto es lo que ha dicho lecchio y añadió conociendo ese mundo lo que tendría sentido es que los dos coincidieran porque genoveva iba acompañando a otro de los asistentes dice lecchio de manera que bueno también hay tertulianos que han establecido un paralelismo entre genoveva y la amiga entrañable corina del rey juan carlos finalmente que ellos amigos se trata de mujeres de alto perfil que se relacionan con altos perfiles aunque sus situaciones lejos de encontrar solución de cara al mundo se terminan convirtiendo en amigas entrañables y entonces qué pasa con el federico me van a preguntar ustedes pues está claro queridos amigos ya lo dije nada más salir la exclusiva nada el príncipe federico sigue a lo suyo nadie le va a preguntar nada incómodo y mary de dinamarca seguirá también a lo suyo vean el vídeo de las declaraciones de dinam de mary de dinamarca siguiendo con estas preguntas básicas queridos amigos que nos hacemos todos quienes seguimos este caso hay titulares que dicen que el príncipe vino para poner fin a la relación pero igual que yo personalmente le doy crédito a lo que dice lecchio porque esas reuniones cinegéticas se conocen y hay puntos en toda europa donde se dan cita lo de que vino para romper la amistad no me encaja no me cierra como dicen en argentina saluditos que ayer se me olvidó pero aún así es muy raro que un heredero se exponga de esa manera entrando al domicilio de una mujer ya sea amiga o no aún así cuando vi esta foto concretamente queridos amigos perteneciente a las fotos de lecturas percibí rostros muy serios casi dramáticos como cuando una pareja se enfada y ha tenido un enfrentamiento sin acuerdo fotos en las que se ve a casanova entrando en su domicilio y tras ella entra federico no se esconden queridos amigos y eso es lo que da el traste con casi todo lo que estamos hablando creyeron que algo tan íntimo como romper e imponer algún tipo de ultimátum por parte federico era mejor hacerlo en la más absoluta intimidad sin riesgo ninguno de escuchas etcétera pues esto solo son más especulaciones todavía queridos amigos porque en realidad todo lo que estamos diciendo pertenece a las conjeturas excepto lo de la cacería que legión no se va a inventar y otra cosa si el príncipe viene a romper se van juntos al tablao a celebrarlo quizá a lo mejor esa era la coartada queridos amigos sólo una simple coartada y